Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos bien cuidados me traerán Caravanas a lo lejos se verán El equipo siempre listo pa' chamear Vivo al día, no me voy a preocupar Si mi Dios se baja a reclamar Listo estoy para las cuentas al dar Fuerte soy, nunca débil me verán Me gusta la banda, me gusta el norteño Bailar las flebitas me pone contento El de la guitarra está amenizando El mundo es mío, voy a disfrutarlo Las cachas doradas, bajadas al cinto La gorra bien puesta, los lentes al tirón Ya sea Prada, Gucci y tal vez Ferragamo Listo con estilo pa' que la jugamos No tolero envidias, menos traicioneros Los que se animaron están con San Pedro Saquen el cuaderno y apunten los versos Conmigo mi nombre de Tarea les dejo Porque lo que me pido es deuda de inmunes Y su compita es de la guitarra Alopan la playa el fin de semana Ahí nos destrampamos con unas muchachas Agarran la peda hasta amanecer Con un pasecito estamos al cien Se oyen los motores de motos tronando Andan por las dunas, tierra levantando Me pega la brisa del mar otra vez Gozar esta vida se puede una vez Me gusta la banda, me gusta el norteño Bailar las flebitas me pone contento El de la guitarra está amenizando El mundo es mío, voy a disfrutarlo Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos bien cuidado me traerán Caravanas a los lejos se verán El equipo siempre listo pa' chamear Vivo al día, no me voy a preocupar Si mi Dios se baja a reclamar Listo estoy para las cuentas saldar Fuerte soy, nunca débil me verán Con un ballo en el tuyo